Amigos, estamos en el CAMP con Carlos España, Secretario de Servicios Públicos, porque recuerde que es durante este primer trimestre del año que se paga la cuota anual de mantenimiento a Panteones, ¿verdad Secretario? Es correcto, Naomi, te saludo con mucho gusto, gracias por permitirme. Nos encontramos aquí, venía a hacer mi pago correspondiente de mi predial y por supuesto aprovechamos también a hacer un llamado, gracias por el interés de informar a la gente sobre esas cuotas de mantenimiento anual para todos aquellos que tenemos algún espacio en alguno de los 13 panteones municipales. Es de suma importancia también hacer un atento llamado a regularizarnos en las cuotas de mantenimiento. ¿Qué significa esto, Naomi? Esto es para tener también nuestros panteones, que son 13 alrededor de todo el municipio, también en zona rural, para tenerlos bien cuidados, mantenidos, áreas verdes y por supuesto un buen servicio en todos estos panteones. Hay que aprovechar, como bien lo mencionas, Naomi, en este primer trimestre, descuentos que pueden ir de un 30 hasta en un 50%, son cuotas prácticamente muy accesibles. Estamos hablando de 213 pesos anuales, esto para darle un mantenimiento a nuestros panteones aquí en Aguascalientes. Ok, ¿y cómo es el trámite? ¿Cuáles son los documentos que tienen que traer las personas aquí al camp? Y que además, mucho más fácil también creo que se puede hacer en línea, ¿verdad? Es correcto, hay una página de internet, ahí donde podemos hacer la consulta, es muy amigable la página de internet, ahí podemos hacer la consulta. ¿Qué requisitos? Nada, tenemos, hay un número de cuenta, tenemos un número de lote, que ya aquellos que tienen un espacio en cualquiera de los panteones, tienen una forma, un número, que pueden registrarlo en la página de internet o venir aquí con nosotros, aquí al camp, donde podemos hacer la consulta de una forma muy rápida y saber cuál es nuestro adeudo. Pueden acudir a las 8, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero también podemos acudir a las oficinas generales de la dirección de panteones. El director, licenciado Juan Rodríguez, ha estado muy atento también para darle agilidad a los trámites correspondientes al área de panteones. Claro, además, muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil, muy rápido, muy fácil. Sacamos, llegamos, aquí están nuestros compañeros, podemos sacar nuestra ficha, como ahorita me agarraste en curva pagando mi predial, y pues podemos regularizarnos de una forma rápida y sencilla. Secretario, pues, ¿qué te parece si te acompañamos a hacer tu trámite de pago de predial? Que también aprovechen, porque ahorita son los descuentos, y vemos qué tan agil es, qué tan rápido, ¿cómo te va? Excelente, por supuesto, todos son bienvenidos. Hay una agilidad y un equipo que le está haciendo bastante digerible el tema de los pagos correspondientes. Recordemos que esto se ve reflejado en todos nuestros servicios. Muy bien, pues vamos a hacer el pago. Sale, vamos. Gracias, Ale. Gracias. Buen día. Súper rápido, me tardé menos de cinco minutos. Gracias.